En esta conferencia de Prensa, donde se van a estar realizando importantes anuncios relacionados al ámbito de la seguridad de las residencias por la San Pía y también del tránsito en la ciudad, se encuentra presente el señor Presidente Municipal, el contador Gerardo Ziponini, nos acompaña al subsecretario de la Comunidad Juan Carlos Gimino, también se encuentra presente el subsecretario de la Comunidad Ciudadana, el señor José Daniel Falcón, el director de la zona interior, el comisario mayor europeo y también, si me entra presente, el comisario inspector José Martín de E. El 9-11, entre otros, acompañándonos en esta jornada. En principio, escuchamos con el centro del señor interdente municipal y contador de la próxima línea. Bien, buenos días. Agradezco la presencia de quienes me acompañan hoy en esta conferencia de prensa que tiene por motivo comunicar a la población un grupo de acciones que se suman a las que ya veníamos manteniendo, se refuerzan algunas de ellas. Es ocupación permanente de nuestro gobierno comunal trabajar en acuerdo con la policía provincial, con la armería nacional, con la policía federal, siempre buscando, tratando de dar mayor seguridad a nuestros vecinos en el escenario del espacio público, pero también en defensa de la vida y del patrimonio de ellos. En ese sentido, hemos hecho algunas acciones que el comisario Falcón y el comisario Romero van a explicitar puntualmente, pero nosotros de nuestro gobierno hemos implementado un sistema de videovigilancia que será reforzado con la compra de 20 nuevas cámaras para seguir instalándolas en puntos estratégicos de la ciudad, porque está comprobado que son una herramienta muy importante para garantizar la seguridad de los actores del espacio público. Así que, en principio, esa es una medida, fue complementada con la compra de una cantidad significativa de vehículos para la inspección general. Son los ojos del Estado municipal recorriendo la ciudad, en contacto permanente con la policía provincial a través del 9-11. Así que, queremos darle a la sociedad sepieniense la seguridad de que estamos preocupados y que estamos ocupándonos de algo que es un reclamo cotidiano ante un alarmante incremento de hechos delictivos, fundamentalmente, y eso lo hablo permanentemente con el comisario Romero, preocupa y alarma la cantidad de menores involucrados en este tipo de actos delictivos. Nos preocupa por las víctimas, pero también nos preocupamos por ellos, porque pensamos qué futuro puede tener un joven que a los 12, 13, 14, 15, 16 años está delinquiendo. Así que, bueno, eso es un tema que por allí excede puntualmente a una repartición, o a una institución, pensamos que debe ser un colectivo el que empiece a trabajar en pro de esto. Así que, le deseo la palabra al comisario Falcón y luego, con todo gusto, escucharemos al comisario Romero. Ante todo, buenos días. Como ustedes saben, ya desde el año 2013, el gobierno municipal ha iniciado este programa denominado Corredor Seguro. A partir de hoy, en este nuevo ciclo electivo, lo volvemos a renovar con la ayuda también y el respaldo de Policía de la Provincia del Chaco. El Corredor Seguro es una cobertura de una trayectoria que efectúa un vehículo municipal, con personal municipal del equipo de prevención, y también un vehículo policial. Se dirige, sobre todo, por los barrios Belgrano, en Sanchez Sur, 1 de Mayo, Barrio Nuevo, Evita y Sarmiento. Esta cobertura está dada en el horario de 6.30 a 8.30, porque está dirigida a los sectores más vulnerables que consideramos en ese momento, que son los colegiales. Esta acción está respaldada por los vecinos, quienes son anoticiados con antelación y los mismos salen hacia la vereda de sus casas para verificar la presencia de este recorrido y así también informan cualquier circunstancia. Quiero aclarar que el comisario Romero, a su vez, tiene otros corredores seguros a los cuales también nosotros pretendemos respaldar con algunos recorridos. También vamos a dar inicio al programa Utilización de Casco. Es el que ustedes habrán observado el año próximo pasado, cuando se cierran algunos perímetros, o se cercan algunos perímetros, sobre todo dado en el microcentro, en el cual no se permite el ingreso de motociclista sin el casco protector. Lo vamos a llevar adelante nuevamente con la misma metodología. No se van a efectuar actas de infracción, sino que se le anoticiará o se revisará al conductor de que deberá dejar su motocicleta bajo la seguridad correspondiente e ingresar como peatón. Caso contrario, volver a su domicilio y poder ingresar entonces ya en ese perímetro con el casco correspondiente. Esas son las circunstancias relevantes para dar muestra de que lo que queremos es la concientización necesaria. Ese trabajo lo vamos a hacer desde Calle 1 a 19 y a 21 si podemos, junto con personal policial, tratando de que la cobertura de ese perímetro sea dado de manera que pueda ser justamente respetado correspondientemente. Dentro de ese perímetro van a circular motoristas municipales que sí van a efectuar actas de infracción si dentro de ese perímetro hay gente que no tiene el elemento protector. También le quería dar a conocer a toda la sociedad que hemos comenzado un trabajo diario con Gendarmería Nacional Argentina quien ha puesto a disposición personal para que todos los días en el horario que nosotros consideremos correspondiente se van a efectuar controles de vehículo en la ciudad de Presidencia de Loquesa Espeña. Asimismo también van a acompañar a otras acciones que se van a llevar en forma conjunta con ello. También, aprovechando la presencia del comisario Romero, quiero agradecer por el trabajo que estamos llevando adelante con los jefes de comisaría, las cinco comisarías. Nosotros somos convocados por los vecinos por situaciones de inseguridad y allí se lleva a cabo estrategias como entramado telefónico, alarma de vecinales, pero también hemos comprometido controles en las zonas periféricas, en los sectores barriales con mayor conflicto y esto lo estamos haciendo, lo hemos hecho con la comisaría cuarta en el barrio 104 de Vivienda, comisaría quinta justamente en la quinta 54 del barrio San Cayetano y así pretendemos ir llevando adelante en distinto horario con esas unidades. Y también proseguimos con la entrega de alarmas vecinales, tenemos más de 25 barrios ya en un entramado justamente de estos elementos de disuasión y pretendemos dar inicio también a las sesiones de la red solidaria para justamente ir amalgamando más estrategias para poder combatir este conflicto que hoy, digamos, se hace o recrudece en cuanto a asociaciones que es el tema de la inseguridad. Por eso, desde la Subsecretaría de Provincia Social a través de la directrice del contador general de Chipolini estamos dando todos los recursos correspondientes personal y material para poder respaldar estas acciones y llevar más seguridad a los habitantes a Espeña. Le cedo el micrófono al comisario Romero. Buenos días a todos los medios, al señor Intendente, al señor Falcón. En el contexto de distintos operativos de seguridad que ha implementado la dirección de zona de un tiempo a esta parte, dado el inicio del ciclo escolar, como todos los años, tenemos que anunciar los corredores seguros que tienen articulado y en funcionamiento la policía de la provincia, específicamente acá en la ciudad de Espeña. Estos son el corredor Uncaus, el corredor Mantovani y ahora llegamos un corredor más que es el Colegio Donorione. En estos tres establecimientos educacionales, la División 9-11 con sus motoristas, la División CON, van a hacer la prevención de recorrida y emplazamiento en los lugares a los fines de evitar ilícitos a docentes y alumnos que concurren a esos establecimientos educacionales, especialmente en horarios de ingreso y egreso de alumnos. En eso consiste el operativo nuestro, el aporte que hace Policía de la Provincia a los corredores, dado el inicio del ciclo escolar. Sin perjuicio, por supuesto, de los operativos nocturnos que hacemos de controles de establecimientos educacionales, dado que, como es de público conocimiento, varias escuelas han sido víctimas de robos, de daños. Entonces, desde un tiempo de esta parte, controlamos en horario nocturno con emplazamientos de distintos establecimientos. Igualmente se han perpetrado algunos hechos, dado que no podemos cubrir la totalidad de los establecimientos educacionales, porque cada comisaría, como saben ustedes, tiene dos móviles únicamente. Por allí, una móvil está en un procedimiento y otra tiene que dedicarse a esa tarea, pero, no obstante ello, vamos a cubrir la mayor cantidad de establecimientos educacionales posible. Así que, ese es el aporte de la policía de la provincia del Chaco para el servicio de prevención específicamente a lo que atañe a los distintos establecimientos educacionales.